fresco, fresco, frío y la tortilla caliente por mucho tiempo, horas ah, así que es, así que es firme el de ocho, este es para agua este para el agua para el agua y este es para la tortilla y nosotros lo ocupamos para hacer lámparas son lámparas son lámparas si ah son lámparas